Arranca, trata de arrancarlo Carlos No, es que no quería que se me viera así como Bueno, vamos, empezamos Hola familia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días No sé cuándo veréis este vídeo Bueno, que bienvenidos a una nueva sección de nuestro canal, La Colombina Que habla sobre todo de las cosas que hacemos en nuestra escuela de teatro, circo, manualidades, artes en general Y queremos presentaros una serie de vídeos donde os mostramos los materiales que utilizamos En distintas secciones de nuestra vida formativa en la Colombina Entonces hemos empezado, hemos decidido Empezar por casales Por casales, sí No todo lo que usamos en casales No todo lo que usamos en casales Pero sí que es verdad Porque hay cosas que hacemos, casales de verano, casales de invierno Y playa en verano Sí, playa en invierno Bueno, ya mostraremos todo eso Concretamente lo que os vamos a mostrar Concretamente Concretamente Lo que os vamos a mostrar hoy es que es lo que utilizamos cuando Hacemos casales Sí, pero cuando estamos haciendo actividades Sí, actividades de estas de ¿Me sobran 10 minutos, 20 minutos? ¿Qué actividad propongo? Después de comer, por ejemplo Sabéis que nosotros hacemos actividades de circo Después de comer, hacer circo No Porque ponerse cabeza abajo con el trapecio Pues Complicado Complicadete Exacto Así que os vamos a mostrar exactamente Qué es lo que nosotros hacemos Pues por ejemplo Después de comer Después de comer Terminamos de comer Hay gente que por ejemplo Se pone a leer un libro Tenemos un montón Pero luego, por ejemplo Hay gente que le gusta pintar Y le gusta dibujar Este año Compramos este libro de mandalas Que recomendamos ampliamente Es un libro Sí Es una lata No, es un libro que va a una lata Sí En la lata iba el libro Iba también Y con unos colores Y con unos colores Que la verdad no usamos Os enseñaremos Cómo Qué usamos nosotros para pintar Y por qué Pero básicamente son Mandalas Para la imaginación Súper chulos Preciosos Para niños y niñas Tiene algunos que son Completamente Lisos Y luego tiene estos aquí Para acabar de dibujar tú Entonces tú vas haciendo Y luego te inventas La mandala o la sigues Exacto Hay como telarañas Hay como Hay un montón de distintos Si os fijáis O espirales O espirales así Si Si os fijáis nosotros Para propósitos De poder hacer durar Más el libro Y que muchas veces Pues hay gente Que quiere hacer dos personas La misma hoja Y tal Lo que hacemos es Hacemos una fotocopia De la página De la página Que cada niño Elige Y luego Cada uno Se la pinta ¿Qué usamos? No nos gusta mucho Usar Sobre todo después de comer Que es un momento De como mucha vorágine Digamos En el sentido Que unos están terminando De comer El otro no quiero El otro no sé El otro quiere leer un libro El otro se está pensando Ay, ¿qué hago así? Exacto Entonces Al lápiz hay que hacerle punta Y eso al final Y en este libro Había solo seis Había seis colores Y Que no nos daba Para tanto niño Entonces nosotros Hemos usado Estos bolígrafos de gel Que son preciosos Este es nuevo Porque el otro Se ha fulminado El otro Nos lo hemos fulminado En el último casal Así que ya hemos comprado Este Para el próximo casal Los casales de invierno Que esperemos Que podamos hacerlo Que podamos abrir Los casales de invierno Entonces está muy bien Porque tiene Colores metalizados Colores normales Colores fluorescentes Y con purpurina Exacto O sea, sería metalizado Mate Purpurina Y ¿Qué más? Y fluorescente Y están súper chulos La verdad que no Manchan No Son bastante fáciles De usar Les encanta Aparte te lo piden Le sacas otros Rotuladores Otros bolígrafos Y te dicen No, no Queremos los de purpurina Queremos los moles De purpurina Y son bastante económicos Así que para No tenerlos en casa Pues también Es bastante buena idea Luego Otro El hit El hit del verano Ladies and gentlemen Patapam Esto Mira Aquí Esto es para hacer Pulseras Estos son dos cajas Unidas Sí Sí, vienen Ahora La otra la tengo Para otras cosas De manualidades Pero vienen Un, dos Vienen tres Sí A ver Espérate Aquí Entonces normalmente Exacto Aquí están las gomas Las tenemos un poco coleccionadas Aunque Se descoleccionan Claro Es que trabajar con niños O cuando uno tiene en casa Hay que tener Paciencia ¿No te vas a ir aquí? En el mismo sitio No A ver Se intenta Pero Son niños Hay que estar tranquilo Con estas cosas Sí Entonces aquí Explica tú Porque yo la verdad Con estos temas A ver Vale Aquí Tenemos esto Que es para hacer Pulseras planas Así Gruesas O para hacer también Muñecos Que hay muchos tutoriales En Youtube Si os ponéis En la página esta De No me acuerdo Como se llama Sí Se llama Crazy Looms Band Set Y tiene un canal De Youtube Especial Y ahí podéis encontrar Muchísimos patrones A ver si se pueden Se enfocan ¿Se ven? Hay muchos patrones Y esto Entonces esto es para hacer Pues muñecos Con las Con las cintas Y luego Están estos Este está aquí Que es para hacer Las pulseras Que ya ¿Veis? Las tengo así Está medio Para ir enseñando Y la idea es que pongo Se pone una goma Encima de la otra Y se pueden tener A hacer muchos patrones Y luego hay los ganchos Estos Que van muy bien Para Oye Es que no Dos fetos De la vagada Ahora sí No me he hecho Vale Se enganchan aquí Se pasa una Se pasa la otra A mí me va mejor Con las manos Y se va Y se va construyendo La La pulsera Claro Pensad que nosotras Que luego también va Con unos ganchos Del final para Aquí Bueno Viene con los ganchos Así para acabar La pulsera Y poder La poner Exacto Y luego También hay estos Más grandes Que es para hacer Sobre todo Los muñecos En 3D Con las ganchos Pues esto es lo que Usamos Pensad que nosotras Normalmente Por la mañana Vamos a Hacemos Dos horas de circo Mínimo Solemos ir al parque Hacer alguna otra actividad Pues depende Este año No hemos podido Hacer mucho Ni monociclo Ni Slackline Ni slackline Por bueno Por la situación Que Que nos Que estamos Que nos persigue Pero Si que hemos hecho Cama elástica Prácticamente todos los días Si que hemos hecho Trapecio Telas Malabares Al aire libre Entonces nosotras Digamos que Los niños Han corrido Saltado Bailado Han estado a tope Y si que después de comer Nos gusta hacer algo Más relajado Como mínimo Por la hora siguiente Por dos motivos Uno Porque es verano Y a las 3 de la tarde Ponte a hacer ejercicio Si Ya sea en el sol En absoluto O ya sea Donde quieras Si Y dos Que después de comer Pues es aconsejable Estar una horita Si Frenarse un poquito Entonces Otra de las actividades También Que son unos De los O sea Tenemos como Hits del verano ¿Vale? Bueno del verano Y del invierno Lo que pasa es que En invierno Ya os hablaremos También un día De casales de invierno Pero otro de los hits De los casales De ayer y de hoy Es el jama Ladies and gentlemen No sé si lo conocéis Me imagino que sí En Ikea también lo venden Se llama pisla Pero el jama Que lo venden En Abacus Por ejemplo Son unas bolitas Pequeñas Que básicamente Se ponen En el molde En un molde Tipo así ¿Vale? Este es redondo Este es plano Que tiene unos Unos agujeritos Y vas colocando Las piezas estas Que seguro Que muchos lo conocéis Vais colocando Las piezas estas Aquí en El blanco Que no se ve Andale también ¿Vale? Y vas colocando Aquí Haciendo la figura Del patrón Que hay Hay muchos Por internet Si te pones En la página oficial Hay muchos En Youtube También hay Si También puedes inventar Los más pequeños Les gusta Hacer coloritines Hacer mandalas Poner colorines Si Los más grandes Normalmente Bajamos al ordenador Nos imprimimos plantillas Pues yo que sé ¿Qué nos apetece? Mira A veces Hay jamas De estos Que te vienen Con plantillas Pero por ejemplo Hemos hecho El monito Hemos hecho También Hubo una moda Porque eso va Por semanas Y por modas O incluso por días Les da un día Pues de princesas Aquí hicimos Una Una Ariel Tostada por el sol Una sirena Pues depende También hay color carne Hay pues un montón Un montón Y cada uno hace Nosotros para que Hay que irseguir El patrón Pero si Pone que es a color azul Y el niño Lo quiere hacer De color verde Pues que lo haga verde Pues que lo haga verde Es que al final El color es lo de menos Sí Y luego normalmente Ya sean los casales De invierno Verano Semana santa Cuando sea Nosotras Sí que normalmente Alguna tarde A la semana Una tarde A veces dos Porque se enganchan Mucho al juego Y dejan la partida A la mitad Para continuar Y cuando vienen Por la mañana Antes de hacer circo Que dejamos cinco minutos Que jueguen Vamos a continuar La partida De ayer Sí a veces Nos quedan partidas De un día para otro Pero bueno Normalmente Lo que intentamos Es un día por semana Dedicarlo A juegos de mesa Juegos de mesa Luego No sé si os habéis fijado En toda esta vorágine De aquí Nosotras tenemos que decir Que somos Recicladoras De juegos Y de libros Y de todo en general Casi todo esto de aquí Exacto Es de cuando nosotros Seremos pequeñas Y también Algunos niños Que han traído juegos Pues que ya no utilizan Se hacen mayores Alguna gente del barrio Nosotras somos Fervientes Creyentes Desde siempre Del reciclaje Aún y así Tenemos que decir Que en lo que respecta A juegos de mesa No nos sponsorizan Pero es la realidad Perdón Pues es la realidad En Abacus Que además Está muy cerca De nuestra escuela Hay muy buenos Juegos de cartas Entonces Este año Se nos figuraba Un poco especial Porque había Un momento Un cierto momento En donde se decía Que los casales Y centros De ocio No podrían salir No sabíamos Si podríamos salir También Durante tres meses No habían ido A la escuela Con lo cual Se decía De optar Por juegos Educativos Y tal Entonces Nosotras Que siempre Vamos a tener Porque si os fijáis Aquí tenemos En cifras y letras Sí El escraven Sí Pero nosotras Aparte de esto Decidimos Arrasar Fuimos Y arrasamos Bueno Hay algunos Que los teníamos De antes Sí Algunos los teníamos De antes Pero vamos Básicamente No solo fuimos A la tienda Arrasar Sino a ver Quien se va a sacar De encima Juegos de mesa Que arrasamos Entonces El primero Que os presento Muy simple El uno El uno De números Que les encanta Les encanta Además Que lo piden Y dicen Vamos a jugar El uno Y tu primer juego Es el uno Claro Hay que pensar En una cosa O sea Cuando uno Tiene cuatro O cinco años Le puedes sentar En una silla Y ahí Ponerlo a hacer números O buscar una forma Creativa Divertida Jugando Donde aprendan Los números Porque a ver Al final Esto es una carta De jugar Pero está escrito Uno Si el niño No sabe leer Los números Y no sabe contar Pues No va a aclararse En el juego Entonces Como el niño Quiera jugar Lo va a aprender Por necesidad Sí Exacto Entonces El uno Este uno Si os fijáis Es un poco especial Porque aquí Mi hermanita Y compañera Y amiga Explica Explica Porque ya es Es de plásticos Para que no se moje Para jugar En la playa Sí Es cierto Que nosotros Vamos a hacer Actividades En la playa Vamos a la piscina Vamos Desayunamos Estamos jugando En la fuente Hacemos juegos de agua Exacto Este juego Concretamente Es un juego Que puede jugar Todo el mundo Puedes hacer jugar A todas las edades Que tienes en el casal Si lo llevas así Luego cuando llegas Al casal De vuelta O a tu casa Lo lavas Perfectamente bien Con agua Jabón Y se estropean Y se estropean Menos Porque la carta Del sudor Y así se estropean Exacto Se estropean más Y así Aguantan más Y también nos gusta Poner a jugar Grandes con pequeños Sí Porque así Los grandes Enseñan a los pequeños Y se hacen responsables Y se senten más Mayores Y los pequeños Como quieren hacer Lo que hace el grande Pues se espabilan Pues se espabilan Pero eso Básicamente Es un Encontramos este tipo De cartas Y pensamos Mira este juego Está bien No para jugarlo Mientras estamos En la escuela Sino al contrario Cuando estamos Por ahí En el mundo Y nos sobran Cinco minutos Para lo que sea Pues oye Las cartas Y a jugar Luego Otro juego A ver Vamos a ver Vamos a ir Mira Vamos a explicaros De este juego Es un juego De 52 cartas No sé si se ve Muy bien Sí Son cartas Para inventar historias Este juego También está súper bien Pueden jugar De muchas edades Y básicamente Vale todo O sea Os enseño Os muestro Cómo es Una de las cartas Básicamente En una de las caras De la carta Pone el título Del cuento Entonces Los pequeños Que no saben leer Pues o se lo lees tú O se lo leen Los compañeros mayores Y se responsabilizan Y aparte Hacen lecturas Entonces Aquí cuenta El tema O sea Básicamente Tú sacas una carta Miras el tema Pues aquí pone El reino de las hadas Eso es para que lean los niños Inicio de la historia Pues chocolatín El elfo pastelero Acaba de descubrir Cómo se prepara El pastel de chocolate Bla 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 Luego Hay unas palabras claves Eso puede servir Para Para el tutor El profesor El monitor Que está organizando El juego Para dar un poco más De profundidad A ese cuento O sea Tú te puedes quedar En el tema Y el inicio de la historia Y a partir de ahí Ellos cuentan O tú puedes Monitorizar un poco más La actividad Depende De la edad Y del objetivo Que tú tengas ese día Porque puede ser El objetivo Oye Que jueguen ya Y no les amarguemos La existencia O sí que puede ser Que estás en una actividad Teatral En una actividad Un poco Que te interesa Hablar de De algo concreto Exacto Me interesa Hablar solo de esto Pues ahí Exacto Entonces te da Unas palabras Clave Por ejemplo En esta historia Pues se puede tratar El tema de la glotonería O comer compulsivamente La contención El castigo El aprendizaje ¿Vale? Aquí Y a partir de aquí Se puede pues Generar debate Se puede opinar Se puede Nada Nosotras pensamos Que en realidad Pues nada Es ni bueno ni malo En realidad Depende como lo mires Y como Exacto Como O sea Lo importante es que los niños Y los adultos También pensemos Y reflexionemos A partir de un tema Y Con respeto Se puede aprender A hablar de todo Y a debatir sobre todo Con respeto Que es algo que creo Que no Falta Falta Sí El que uno diga Pues yo pienso que No sé Que comer mucho Es malo Para la salud No sé qué No sé cuánto Y viene el otro Y dice No hombre no Porque si yo Como Como mucho Pero me quedo con hambre Entonces pues Vuelvo a comer Y claro No Porque tú Tienes que hacer No Y muchas veces A partir de ahí Surgen dudas Sobre la problemática Que encuentran en el cuento Y como les interesa Porque es algo Que de alguna manera Un debate Que han generado ellos Entonces puedes Ir A ver Vamos a buscar Que dice un nutricionista Vamos a A ver Esta página De nutrición O de dietética A ver Que nos cuenta O a veces Que dice uno Es que yo se me como Un plato de macarrones Ya no puedo más Claro Y el otro te dice Solo un plato Claro Pues un plato Y una manzana Sí No sé Que da para hablar De metabolismo En este caso Pero hay un montón De otros Hay por ejemplo Yo que sé Ahora me saco Otra carta por aquí De la manga No Justo Mira Hay una sola carta Con las instrucciones Pues voy a agarrar Vale Por ejemplo Aquí La muñeca tímida Pues mira Aquí Hablar de la timidez Actuar contra los demás Las falsas apariencias Ser sociable En cada una de las cartas En cada una de las temáticas Da para un abanico Muy amplio En el que se puede hablar De todo De una forma Sana Educativa Que ellos tienen Lo que decíamos antes Tienen muchas preguntas Y a veces Te preguntan cosas Que te quedan Pues no sé Y entonces también El hecho de que Vamos a buscarlo Averiguamos Sacamos conclusiones Es Bueno Es un Digamos que Es una forma De aprendizaje A través de este juego Donde Son los niños Los que generan Las preguntas Y eso está muy bien Porque no eres tú Que vas a Inculcarles algo Cuando generan Las preguntas Es porque Tienen Una inquietud Si tú coges Y le dices Vamos a hablar De este tema Y de esto Y en ese momento No les interesa Te van a decir Exacto Luego también Hablaremos Otros días De estas formas De aprendizaje En el tiempo libre Donde son ellos Los que lideran El juego Y el aprendizaje Y el monitor Tutor Profesor Lo que sea Queda en un Segundo plano De Observador Para luego Encaminar Observador Y moderador Claro Por si acaso Luego Estos juegos Que han sido Han arrasado Me faltan dos Sí Que dije Los guardo aquí Para no olvidarme Que los dejo aquí Y efectivamente Cuando uno dice eso Los va a olvidar Donde los ha metido Bueno Han arrasado Son preciosos Han arrasado El Este Este Para los más pequeños Y luego El de Animales mariosos Que va solo De animales marinos Que es el que He guardado Para no perderlo Cuando hagamos el vídeo Lo tengo aquí Os mostramos Desafíos a la naturaleza Ay perdón Europa Animales de Europa Este Animales de Oceanía Sí Y entonces aquí Tienen Una versión más infantil La versión infantil A ver Hay cartas que están abajo Vale Lo único Que no me gusta Es que sean Así de cartón Que cuando los van tocando Y así Se estropean más rápido Sí Nos duran menos Pero bueno Pero bueno Aquí son los pequeños Que el Ahí atrás Una hoja de instrucciones Que te dice El nombre de cada animal Vale Y aquí te pone el peso Y te pone El número de crías Que tiene Que no es que tenga Una o dos Depende de las estrellas Va del cero Al diez Me parece Del diez Al Exacto Entonces cuanto más Tienen Y se reparten las cartas Y ellos tienen que ir Dice Pues el mío Tiene cinco estrellas Pues pesa más Pues me gana la carta Exacto Estos son con estrellas Y luego ya Cuando tienen cierta edad Pues a partir que ya Leen bien Con fluidez Y yo creo que a partir De los siete años Ya les gusta Esta otra versión Entonces Me acercó un poquitín Más Aquí pone ¿Veis? Se enfoca esto Sí Sí No pone Arriba pone El nombre No, no se enfoca Venga Enfócate Bueno Pone el nombre Del animal Donde vive Y luego aquí Tienen verde Verde claro O amarillo No me acuerdo Rojo Y naranja Aquí pone el peso Sí, pone el peso La longitud En este caso La cola La longitud El tiempo de gestación Y aquí te explica Un poco de características Exacto Es una forma de aprender Sobre la naturaleza Es una forma de trabajar La lectura Pero es que además Es una forma de aprender A mayor que Menor que Es una forma de aprender Matemáticas Porque por ejemplo Uno Se reparten las cartas Y se dice Por ejemplo Longitud Sacas una carta Y dices Longitud 92 centímetros Si mi compañero Saca un Otro animal Que tiene de longitud Por ejemplo Saca una Longitud 77 Pues gano yo Porque el mío Mide más Luego Por ejemplo Se va por peso Se dice Peso Todo el mundo Saca una carta Pone peso 16 kilos Mi compañera Pues saca una carta Y saca una carta Peso 15 kilos 12 12 Pues el mío Pesa más Gano yo ¿De acuerdo? Estás ganando todo De forma que Pues Lees Mayor que Menor que Los números Está súper 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 bien Y siempre Es una forma De aprender Jugando Y esto que os decía De aquí Vale Yo lo veo amarillo Pero me dicen Que es verde claro Pero bueno Es igual Vale Está el verde Que es que no hay peligro De extinción Este que bueno Más o menos Este hay El peligro de extinción Ya es alto Y este es que la especie Está amenazada Cuando está en amarillo En rojo Vale Que está ya a punto De extinguirse Y El detalle es que Como estos son de Oceanía Tiene aquí O ha puesto A Australia Sí Y en Europa Tiene el dibujo De Europa Exacto Luego Muchas veces Pasa Claro Es que nosotros No podemos comprar 20 juegos De cartas Porque a esto Pueden jugar Pues un grupo De máximo 8 o 10 ¿Qué pasa si en mi casal Yo no voy a comprar 7 juegos De cartas Porque tengo 70 grupos De 10 personas No Pero Nosotros por ejemplo Tenemos Varios O sea Tenemos 3 o 4 juegos Distintos Lo que hacemos Es mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Cada mesa Tiene un juego Cada mesa Juega una cosa Al cabo de un rato Hacemos cambio Ellos van O no Depende de Exacto Depende de como sea el día Pero bueno Tú puedes generar Un sistema De rotaciones Con lo cual Si yo tengo Un juego de cartas Un juego de pintar Y un juego de no sé qué Y un juego de no sé cuántos No hace falta Que todo el mundo Este haciendo lo mismo Al mismo tiempo Con la mitad De material O menos Puedes hacer Distintas actividades Simplemente Estableciendo Un sistema De estaciones Y aparte A veces te dicen Hoy queremos jugar Con los animales De Europa Pues cogen las cartas De Europa Tienes 4 o 5 Como mucho Exacto Hoy queremos jugar Con los animales Marinos Pues cogen los animales Marinos Exacto Y cada mesa de trabajo Pues un poco Se gestiona Pues depende Los niños pequeños Se cansan más Pues tienes 2 o 3 Actividades Para ellos Los mayores Pueden estar con la misma Actividad toda la tarde Puede estar grupo A En una actividad En la otra Grupo A En la otra actividad Al día siguiente Los giras De forma que Practican actividades Diferentes Pero tú no haces Un gasto de material Que muchas veces La entidad Pues no puedes Sufragar Porque La parte es inviable 50 cartas 50 cartas De Oceanía Pues tienes Una de Oceanía Una de Europa El otro de América Luego tienes El juego De los dinosaurios Tienes el del Sistema solar Y tienes Exacto Luego De esta misma Casa de juguetes Este no lo hemos Estrenado todavía Porque este Lo encontramos Ya con este Lo encontramos Cuando terminó El casal Se llama Bio Viva Este es el Junior Y ya lo tenemos preparado Para Navidad Exacto Este yo creo Que será El hit Del casal de Navidad Es Enseño por la parte de atrás Tú explicas Si quieres Lo que es Si quieres que lo veo Vale Aquí te pone Toda Si no veo mal Espera Te pone Lo que hay Las instrucciones El juego Los números Y como funciona Todo lo que tienes Ahí dentro Exacto Así por ejemplo Si abrimos Por aquí La Cajetilla Vale Entonces aquí tienes Los juegos de cartas Que tienes Tres versiones De juego Con sus dados Me leí las instrucciones Pero no me acuerdo Muy bien Como iban Vale Entonces me las tengo Que volver a leer Exacto Las piezas Aquí Las piezas El tablero Que es como un puzzle El tablero Viene como un puzzle Estas cosas Sobre todo Para las escuelas O como nosotras Escuela de De circo Así De teatro Manualidades Que muchas veces Vamos cortos Despacio El hecho de que Pues por ejemplo Esta idea del puzzle Esta idea Que luego se puede compactar Y en una cajita pequeña Puedes guardarlo Todo está súper bien Nosotras compramos Muchas versiones De viaje Y luego pues puedes Si del mismo juego Tiene como tres opciones De juego Exacto Si Vale Exacto Con lo cual es versátil Con lo cual por ejemplo Si un niño te repite Más de una semana Y se repite el mes De juego En el mismo juego Pero con otra De variación Ya está haciendo Otra actividad Distinta Que eso también Pues Y con la tontería Aprender Porque es Todo el mundo Exacto Exacto Y luego nosotros Digamos que En nuestro casal Tendríamos como Tres franjas de edad ¿No? Hacemos de tres A doce años Pues hay una franja De tres a seis Más o menos Otro de seis a nueve Más o menos Y los más mayores De nueve a doce Estos chicos Ya les gustan más Juegos de preguntas Y respuestas Veis lo mismo Que os comentaba El trivial Pero en versión viaje Y el cluedo El cluedo arrasado También El cluedo arrasado ¿Por qué? Porque en realidad Es un juego de deducción Hay que pensar Hay que darle a esto Para llegar a conclusiones Este juego Está súper bien Porque es bastante rápido Se pueden hacer Muchas partidas En la versión de De esta de jugar Y luego Es la misma cosa Para nosotras Para guardar O sea Ya veis como Tenemos De montón de juegos Si todos tuvieran El tamaño estándar Pues posiblemente Nos cabría en la escuela La mitad de los juegos Que tenemos Entonces ahora Hay los juegos de cartas Que me faltan Le hicimos una partida Y esto Entonces pues tienes el lugar Tienes a los sospechosos Cada grupo Aquí las armas Y tienes las armas Y cada grupo Tiene su juego de cartas Y luego hay otro mazo Bueno un día Lo explicaremos mejor Pero hay otro mazo Que de ahí tienes que Coger el sospechoso Y el arma Y el lugar Y con preguntas Y respuestas Tienes que ir adivinando Y tienes que ir haciendo El juego Exacto Un día hablaremos Si Hablaremos largo y tendido De esto Porque la verdad Es que no parece Pero si es un juego Muy educativo Porque los obliga A pensar Y a deducir De acuerdo Y hacer preguntas inteligentes Exacto Y estar pendiente De lo que está diciendo el otro Para decir Si esto Pues saco yo esta carta La guardo La pongo Si yo pierdo mi turno Con una pregunta Que o bien ya han hecho O bien no aporta nada A la resolución del caso Pierdo mi turno Y luego por tanto Pierdo una oportunidad Para ganar el juego Realmente el juego Entendido como juego No como Competitividad insana Pero el juego Ayuda mucho Al aprendizaje Casi más que cualquier otra cosa Y por último Cultura general El Trivial Pursuit En su versión de viaje Pero hay un montón De trivias Bueno ya sabes El Trivial También me parece un vídeo aparte Este quizás De las preguntas Son demasiado adultos Si Y a veces hay preguntas Que Si O preguntas demasiado antiguas Si Que a veces digo ¿Quién fue el presidente De España? Yo que sé Por decir algo O el presidente de Estados Unidos En el 1983 Y tú pensando Y yo que sé Si Porque para un niño De pues la edad Que tenemos nosotros De 3 a 12 años Yo creo que este juego Es el que menos nos ha fundido Pero yo creo que es por esta razón El juego es muy bueno Trivial Es súper bueno Está muy bien jugarlo Con los niños Pero a nosotros Concretamente Para nuestras francas de edad Y por la versión Que teníamos de este juego No nos ha sido tan útil Pero que es una opinión No significa No Que para jugar De adultos Bien Para jugar los niños ¿Quién le...? No No Porque a veces son preguntas Que para un niño Es como Sí Sí No ¿Quién es el...? Sí ¿Quién es el ministro? El primer ministro De Inglaterra Y el niño te mira así Con la cara ¡Espenado! El niño te mira así Con la cara de ¿Y qué es un primer ministro? Sí No es quién es Y qué es Sí Pero yo creo que Igual para niños A partir Yo creo 10-12 años Un poco mejor Y luego a partir de la ESO Pero con una versión Más adaptada Más juvenil Más juvenil Pero vamos Que yo creo que esto es todo Y actuales Porque luego tenemos Un trivial De nuestros padres Del año Del 70 y pico Que también tenemos aquí Porque ahora estamos Y con todo Y que sí Que está muy bien Pero te hacen preguntas Que tú dices Sí Preguntas que igual Son muy de la De la época De la época Sí Hay preguntas Que son muy universales ¿Cuál es la montaña Más alta? Pues tal Pues esto aquí en Pekín Pero cuando te preguntan Por ejemplo Por la Ruperta del 1-2-3 Pues yo todavía Pero los niños de 12 años La Ruperta del 1-2-3 ¿Qué me estás contando? Que es una Ruperta ¿Vale? Entonces yo creo que Básicamente esto es todo Esto es el material Bueno No todo el material Pero sí El material más novedoso Que tenemos nosotros Más nuevo para nosotras Y otro me dirás Que la jamala tengo ya De hace tres años Pero los materiales Que nosotras hemos incorporado Más recientemente Para nuestros casales En general Para nuestra franja de horario De después de comer Otro día hablaremos De qué material nuevo Hemos comprado Por ejemplo Para circo Circo O para lo que sea O que hemos reciclado O que hemos reciclado Que también Pues esperamos Que os haya gustado mucho Que os Hayamos dado algunos consejos Que sean de utilidad Si tenéis algún comentario Pregunta Aportación Podéis hacerlo aquí abajo No os olvidéis De suscribiros al canal De darle a la campanilla Y Hacer el salto mortal para atrás A cuatro vueltas Bueno En fin Estas cosas Que gracias por aguantarnos Hasta el final Y que nos vemos En un próximo vídeo Muy pronto Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!